Hola, soy Raquel, bienvenidas y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo la clave para brillar estas fiestas y ser lo más. Pisutería y floripondio a juego para ser la reina y destacar y brillar. Vamos a ello. Lo primero que haremos será cortar dos tiras de 5 centímetros a la que le esquemaremos las puntas para hacer unos pequeños lacitos. Entonces marcaremos el centro del lazo, llevaremos los cabos hasta allí y le pasaremos un pequeño hilván que luego estiraremos. Le daremos varias vueltas para apretarlo por el centro y ya tendremos nuestro mini lacito. ¡Gracias! Cortaremos una cinta por la mitad y remataremos los bordes con el mechero. Clavaremos en esta cinta una aguja de bisutería con ojo de delante hacia atrás y luego a continuación pondremos el lacito y volveremos a sacar la aguja de atrás hacia delante, lo más cerca posible del centro del lazo. Cortaremos lo que sobre y le quemaremos la punta con el mechero y después con la aguja e hilo lo coseremos para cerrar el lazo por detrás. ¡Gracias! 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 Dejaremos la aguja a un centímetro de este lazo y haremos un pequeño bucle con el alicate redondo. En una aguja de cabeza plana introduciremos primero un tapacuentas, después una cuenta y después otro tapacuentas de adorno. Este es de tipo campanita. Cortaremos el exceso de alambre dejándolo a un centímetro más o menos y haremos un pequeño bucle de nuevo con el alicate redondo. Haremos lo mismo con el otro lacito. ¡Gracias! 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 Por último colocaremos las fornituras de los pendientes que serán las que van a la oreja. Cortaremos dos tiras de cinta decorada como la de los pendientes de unos 14 centímetros y dos rojas de unos 16-17 centímetros. Aunque si lo queréis más grande pues más cinta. Quemaremos las ocho puntas con el mechero. Cortaremos también una pequeña cinta de unos 4 centímetros para embellecer después el lazo final. Para hacer el floripondio cogeremos cada una de las cintas, marcaremos el medio, llevaremos los cantos hasta ese punto, le pasaremos un hilván, primero las cintas rojas que son las más grandes, después las decoradas, estiraremos del hilo y montaremos las rojas y blancas sobre las rojas. Después de estirar bien y colocar los lazos para que queden bonitos, le daremos varias vueltas con el hilo para que quede bien fuerte y le pondremos encima la cinta de 4 centímetros. Si queremos podemos cortarla también por la mitad y rematar los cantos para que no se deshilache. Ya solo había que poner un imperdible por la parte de detrás. En una aguja de bustería dorada introduciremos un tapa cuentas, varias cuentas de colores y de distintos materiales como brillantes, cristal, lo que tengamos y después le pondremos otro tapa cuentas. Cortaremos el exceso de la aguja a un centímetro, le haremos una pequeña gaza y ya tendremos nuestro colgante. Le engancharemos una fornitura de pendiente dorada también. ¡Gracias! 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 Para hacer el floripondio necesitaremos como 8 o 10 tiras de unos 7 centímetros de cinta roja. Una la utilizaremos enrollándola sobre sí misma con un pequeño hilván y después le iremos cosiendo las otras cintas en doble para formar una especie de rosa. Iremos frunciendo y rematando para que quede fuerte y nos permita darle la forma que queremos. ¡Gracias! 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 En una anilla grandecita que abriremos con los alicates hacia adelante, no hacia los lados, ¿vale? es importante, introduciremos dos cuentas con su argollita, una por cada lado. Después la cerraremos y cogeremos otra anilla. La abriremos, la introduciremos dentro de la anilla anterior y a cada lado, por cada extremo, le meteremos también otra cuenta con su anillita, una por cada lado. Y así iremos haciendo una especie de cadena hasta enlazar las diez cuentas. Ahora viene lo más fácil. Cogeremos una cinta decorada con estilo navideño de unos 50 centímetros, le cortaremos las esquinas haciendo una V, quemaremos los bordes y cogeremos un extremo, lo meteremos por la anilla superior y haremos un lazo. Un lazo bien grande y bien bonito. A mí personalmente me gusta colocarme los lazos con un imperdible, pero si lo preferís, podéis colocar con silicona caliente un imperdible fijo en la parte trasera de cada uno de estos lazos. Bueno, chicos y chicas, esta es mi propuesta para unas navidades locas y deslumbrantes. En rojo y blanco, en rojo y verde y en marrón y plateado. Por lo menos la gente sabrá que os encanta la Navidad. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribíos al canal, compartidlo en vuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta muy muy pronto. Bye bye.